hola amigos de etcétera hoy vamos a dar la primera vista al huawei watch fíjense lo elegante del empaque nos recuerda el empaque del mate 9 vamos a mirar que hay adentro fíjense que hay como una especie de segunda cajita la elegancia como viene el smart watch los acabados vamos a irlo poniendo acá básicamente y que más viene en la caja las instrucciones o información general sobre el producto que se acaba de adquirir una guía sobre el uso y la configuración y la garantía dentro está el tradicional cargador y su correspondiente plug para conectarlo a la corriente bueno amigos de etcétera próximamente les estaremos contando un poco más sobre el huawei watch y nuestra experiencia con el dispositivo